La secretaria de Gobernación Estatal, Ana Lucía Gil, informó que fue clausurado Cinemex de la avenida Las Torres por no contar con un plan actualizado de protección civil. Asimismo, dijo que el domingo que tuvieron conocimiento por la caída de un plafón al interior de Cinemex que dejó dos personas lesionadas, tomaron la decisión de clausurarlo. Indició que desde el domingo acudió personal de la dependencia para ayudar a las personas lesionadas y también revisar el lugar. Por lo anterior mencionó que continuarán los operativos a los diversos establecimientos para verificar que cumplan con las normas de protección civil. Las revisiones serán permanentes y se clausurarán los que no cumplan o se les pondrá sanción dependiendo el caso, subrayó. Puntualizó que Cinemex no podrá reabrir sus puertas hasta que solvente las observaciones hechas.